El mundo apesta No hay mejor manera de empezar que esta No esperaré respuesta Mi vida está sentada, está la silla superpuesta Desquiciada con la cara de Carl cuando Linus le secuestra Ya no sé si mi forma es la correcta Sé que es la que hay por si me veis por ahí de fiesta A veces ando a gusto, otras todo me molesta Por eso ahogo en vodka toda la mierda que me aplasta Esa es la mezcla, sangre y frases frescas Días igualmente diferentes sin ser mucho más que muestras de anteriores Gente que va y viene en situaciones Yo solo sé lo que soy porque lo ponen mis renglones Manejo las opciones, no controlo el corazón ni los cojones En ellos van anclas mis obsesiones Tú no se puede perder cuando no hay nada No se puede joder, no se puede controlar la arcada Olvida lo que quieres ser, piensa en lo que eres Cuenta con que pasará Todo lo contrario a lo que esperes Y felicidades, ya se ha apagado el sol Quedamos los de siempre como siempre Almas en formol y el tacto tonto que nos siente Fuera de control encuentro el punto a cada mente Quien te cuida cuando el tiempo está pasando indiferente Quien te da de sí, quien dice la verdad, quien miente Al son del tic tac, sé con el silencio Al boom del big bang que abre paso a tu reverso No sé dónde está lo que se va perdiendo Sé que lo que queda espera lo que va viniendo Al son del tic tac, sé con el silencio Al boom del big bang que abre paso a tu reverso No sé dónde está lo que se va perdiendo Sé que lo que queda espera lo que va viniendo He vuelto a quedar a solas, rodeado de gente Entre miradas sin alma y gestos contraproducentes He vuelto a volar sin alas, a nadar contra corriente No sé si soy yo, porque a mí no hay quien me encuentre Estoy pagando caro el precio de una deuda que no es mía Mi problema no es el hambre, es la comida que se enfría A ti te pasa igual y a ti también, tía No se libra ni Dios cuando ataca la cobardía Personalmente, todo lo que vives alimenta Vivencias que te sacian, vivencias que indigestan Todo lo que vives alimenta Tienes suerte si eres tú el que elige cómo te sienta Hablo de un sentimiento propio que no sé si representa No me hace falta, no es algo que esté en venta Hago de mil maneras lo que no podrían cuarenta Es normal que me lo crea, cuando el olvido golpea me revienta Vivir incierta ciencia, como factor común la paciencia y la constancia El resultado es cómico porque hagas lo que hagas Será solo ceniza de una hoguera que se apaga Así que todo es tiempo que es lo que queremos todos Por eso tomo ejemplo del que sabe hincar los codos A mí me sabe a poco lo que ven como divino Yo soy más de ir tomoco y de vivir todo lo que rimo Primo Al son del tic tac, seco del silencio Al boom del big bang que abre paso a tu reverso No sé dónde está, lo que se va perdiendo Sé que lo que queda espera lo que va viniendo Al son del tic tac, seco del silencio Al boom del big bang que abre paso a tu reverso No sé dónde está, lo que se va perdiendo Sé que lo que queda espera lo que va viniendo No sé dónde está, lo que queda espera lo que va bitterness Justo, lo que queda espera lo que va con nosotros No sé si va perdiendo 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 ¡Suscríbete al canal!